Bueno, espero que con este si se pueda Vamos a ver como nos va Se supone que con este nos tiene que ir un poquito mejor Porque son los que tienen el poder de un slow Muy bien, muy bien 34, no, nada Chale Changos, changos No, pues va a estar difícil atinarle a todos esos combos Ni tanto Ahorita checamos que va a ser Checamos que va a ser lo más fácil Pues yo pienso que ya con este ya está hasta un poquito más normal Más fácil El juego Porque nos tienen como que ciertas ventajas Creo que con War Machine no tanto Porque ese no se protege Pero los demás no hay tanto problema Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Aparte que se mueve demasiado rápido También por eso es mucho más fácil acercarse y pelear Aunque es de papel Prácticamente esto es que no Muy rápido pero es de papel Trabaja muy rápido la vida Ah, me va a dar Me dio Bien, bien Ah, chale, voy a romper el queso Ah, chale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos bien ¿Qué es el cuarto? ¿Qué es el cuarto? Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ah, caray Ah, nos bajó mucho Mucho con ese golpe Ah, se protegeó Qué chucha Ahí Ahí No, eso se protegeó Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Listo Acabamos con Jin Vamos a ver Changos, changos Ok 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 Ok, acabamos con un agarre Nos caeran los tres quintos antes de que nos mate A ver si Uh, si se latinamos ya valió Ahí está Listo Con los tres Muy bien, muy bien ¿Qué será este el sexto y entonces el otro es el séptimo? Ey Este sería el séptimo y el siguiente sería Onsload Y prácticamente vamos avanzando mucho más Muy bien Muy bien, muy bien Igual como ahorita vamos a atenerle los dos quintos antes de Antes de Intentar morir Ah, se protegeó Se desprotegió Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ah, no Ok Ok, pensé que el siguiente ya sería Onsload Ok, ok Entonces iba haciendo mal la cuenta Nosotros somos Venom ¡Ready! ¡Felta! Ahí ¡Ah, no! Si se protege a todo, se va a proteger ahí así. Bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Ah! Si no se me alcanzó a matar. Yo pensé que sí fue para alcanzar a darnos. Ahí está. Se les cuidao. Muy bien. Estuvo bien, estuvo bien. Ah, ha sido un slot. Muy bien. Vamos a ver. El Venom de papel. ¡Ah! Ahí está. Muy bien, muy bien. No mente, hasta el slot está fácil con este. ¡Ah! Nos va a matar ahí con un rayo nada más. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Listo. Listo con Venom Rojo. Listo con Venom Rojo. ¡Gracias!